buenos días quisiera reaccionar a un directo del canal la biblia en contexto de la querida amiga norma lilia en particular lo que dice su invitado el doctor raúl cruz mirela hago la aclaración desde el comienzo que no soy papirólogo ni paleógrafo es más no me considero experto en el nuevo testamento sino que soy un aficionado son más bien filósofo con maestría cuyas especialidades en epistemología y filosofía de la ciencia aunque últimamente por razones de la academia estoy trabajando en temas más afines a la bioética soy el tipo de académico que es interesado por la divulgación así que tómese mis cuestionamientos como los que un aficionado a los temas aunque en algunas áreas haré una crítica desde la filosofía de la ciencia pero no por favor ten datos sino porque es lo que le toma a la humanidad aceptar ideas no por otra cosa no dice por ejemplo en este sentido y es importante señalarlo hay un libro que tiene Thomas Kuhn la estructura de las revoluciones científicas y en ese librito dice Kuhn las nuevas teorías científicas se van imponiendo no porque convenzcas a los que tienen las otras sino porque los que tienen las otras se van muriendo los viejos y entonces te quedan los jóvenes y se impone recuerdo que Kuhn no ha hablado precisamente de teorías sino de paradigmas que son las bases de valores y conceptos sociológicamente adoptados por la comunidad científica y es el molde con el que se construye la teoría aunque la lectura del libro de Kuhn es imprescindible para la filosofía y la sociología de las ciencias hay que recordar qué aspectos de ella han sido criticadas o superadas por modelos alternativos tanto por la filosofía como por la historia de la ciencia ideas tales como la inconmensurabilidad de los paradigmas las revoluciones científicas entre otras han sido muy cuestionadas y aunque sí podemos reconocer la innegable influencia de la matriz sociológica en las ciencias en última instancia su contenido es lo más valioso y lo que está siendo evaluado críticamente sí como académico he visto como viejas generaciones necesitan retirarse para que se dé la innovación pero también vemos nuevas generaciones aferrarse a lo que las viejas sostuvieron como veremos dentro de poco por eso no puedo evitar levantar mi ceja escéptica cuando se apela a Kuhn para indicar que ciertos consensos están obsoletos y que todo lo que hay que hacer es remover a la generación vieja y sustituirla por la nueva especialmente cuando la nueva supuestamente coincide con la opinión exótica de que emplea Kuhn de esta manera el texto del nuevo testamento el texto como tal ya saben ustedes que tenemos papiros del siglo hay quien y ahorita vamos a discutir esto hay quien dice que tenemos papiros desde el siglo primero aunque sea uno o dos pero la mayor parte de la gente dice que los tenemos del 2 y del 3 ahorita hablamos de eso pero tenemos el texto del nuevo testamento muy cercano en el mismo siglo o muy cerquita en el siguiente siglo de que se escriben los originales lo cual es rarísimo para una obra antigua de la mayor parte de las obras antiguas los papi los manuscritos que tenemos nos separan por lo menos estamos separados mil años de la mayor parte de esas obras o más según el doctor cruz mireles hay quien alega que tenemos uno o dos manuscritos de siglo 1 y de ahí en adelante sus láminas muestran el papiro P52 acompañado del periodo del siglo 1 al 3 dice él que tenemos manuscritos del siglo 1 o muy cercanos al siglo 1 en contraste con otros manuscritos de otros escritos que son copias de obras de mil años antes este último detalle es correcto pero en cuanto p52 sólo quiero que mantengan en mente lo que dijo ahora el académico pasa a lo que me parece información extremadamente valiosa de nombre está en la escuela de teología noruega de mf y él tiene un articulazo bien interesante los límites del afechamiento paleográfico en los en los papiros literarios algunas observaciones sobre la adaptación y proveniencia del papiro botner 2 el papiro 66 que es que les puse acá este de aquí y lo que él dice y tiene toda la razón le dan el artículo si no lo tienen pídanme lo bájenlo este creo fue en el museo no si en el museo el beticum en esta revista lo que él dice aquí es que formalmente si estudiamos con mucho cuidado el papiro este papiro donde podría ser del siglo cuarto quiero recomendarles el librazo de 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 nombre que se llama la biblioteca de dios la arqueología de los manuscritos cristianos más temprano es un libro del dos mil dieciocho que tienen que leer no puedo coincidir más con el doctor cruz mireles brent no brie es una eminencia en su campo un papirólogo muy respaldado a nivel mundial también recomiendo la lectura de su ensayo sobre manuscrito p66 sin hablar de que recomiendo encarecidamente la lectura del libro god's library la biblioteca de dios el doctor cruz mireles afirma que a raíz de estas críticas ya no presenta p66 como del siglo 3 sino que le considera el siglo cuarto pero hay algo que me resulta curioso este es la lámina que presenta momentos después aquí vemos que p66 aparece adaptado para el siglo de cero pero lo más que me llama la atención es que el p52 aparece fechado no del siglo 1 al 3 como antes sino del siglo 1 al 2 aproximadamente dos horas más tarde aparece esta lámina donde p52 aparece como de siglo 2 porque esto me llama la atención porque con la autoridad de brent nombre nuestro profesor nos dice que considera p66 del siglo cuarto pero es inconsecuente con la manera que maneja p52 nombre ha mostrado amplia evidencia en dos artículos que el periodo de tiempo debe extenderse de la primera mitad del siglo segundo al comienzo del tercero porque en las láminas de la exposición del doctor cruz mireles no afirma que p52 este siglo tercero o al menos del siglo segundo al tercero porque en algunas incluye el siglo primero nombre no incluye el siglo primero en este periodo de tiempo para él como para los demás especialistas el número de manuscritos del nuevo testamento del primer siglo es cero y es correcto lo que dice el doctor cruz mireles de que la paleografía no es una ciencia exacta y que se presta a juicios subjetivos pero tampoco la ciencia paleográfica está en una situación de que cualquier cosa valga la misma ciencia paleográfica ha ido desarrollando mecanismos para sofisticar su ejercicio comparativo de manuscritos y bases de datos con imágenes de muy alta resolución tanto así que hace unos años cuando un papirólogo intentó convencer a expertos de que un manuscrito del evangelio de marcos era del primer siglo al final tuvo que reconocer que era de finales del siglo segundo comienzos del tercero pueden leer más de esto en mi blog pero el asunto con p52 es más grave todavía el papirólogo don barker excluye la posibilidad de que p52 sea de la primera mitad del siglo segundo sino más tarde del siglo segundo y comienzos del tercero tras evaluar la labor de don green barker un investigador del museo de la biblia christian askeland afirma de manera contundente son indefendibles los argumentos para las fechas ridículamente tempranas de varios papiros del nuevo testamento a esto añade elaya hickson un experto en manuscritos que ellos están absolutamente lo correcto ya que las fechas alrededor de 125 o de 100 a 150 son demasiado tempranas quería compartirles esta inquietud precisamente porque me inquietan este tipo de cosas hay eruditos o estudiosos que continúan diciendo que p 52 es posiblemente de siglo primero o que se puede datar al 125 o que se escribió en la primera mitad del siglo segundo a pesar de todas las advertencias lanzadas por especialistas desde hace años esto puede prestarse a presentar un panorama demasiado optimista para aquellos que quieren demostrar que el nuevo testamento como nos ha llegado es mucho más fiable de lo que es estoy claro que durante la exposición el doctor cruz mireles no llega a esas conclusiones y elabora en torno a cómo se han construido diversas propuestas de reconstrucción de estos textos pero aún así no puedo dejar de tener dudas en cuanto a la manera inconsecuente en que presenta la información en ocasiones sin hacer las debidas aclaraciones esto sería todo espero que esto haya contribuido al diálogo respetuoso en torno a temas difíciles continuemos promoviendo las ciencias el escepticismo y el humanismo